Música 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 Hola, soy Markipli, estamos en Minecraft Estoy por aquí en MCG Eh, 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 chiste No, 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 chavales, no estoy en MCG Estoy con mi cuenta y estoy en Badlion Vale, es un servidor de PvP, vale De PvP de... Del bueno, ¿no? O sea, este servidor Si está bien hosteado para O sea, hosteado, si está bien Hecho para el PvP, ¿no? Y... Bueno, es un servidor bastante correcto En el tema de la comunidad, ¿vale? No es tan down, por así decirlo No es tan... Eh, ni... Bueno, estricto Sí, el tema de que... A ver No sé cómo decirlo No es tan... Desagradable, ¿no? Por así decirlo, el staff O al menos yo no he tenido ninguna queja Y... Bueno Eh... El tema del PvP No está mal, ¿vale? Pero... Bueno, hay algunos fallos, ¿vale? Como... No son fallos, ¿no? Pero hay algún inconveniente, ¿vale? Vamos a ir a un tío Ehm... El tema de que solo se pueda jugar en... En Uzz Para... Vale, vamos a matar a este tío Ahora os lo digo Me está haciendo un Fishy Run de spam Que queda asco, pero... Pero no pasa nada Aunque me haga Fishy Run de spam Está muerto, ¿no? Está muerto por el tema de que... Sí, sí, sí Andame con el Fishy Run de spam Que queda igual Vale, mierda Me caí Vale... Bueno, Barrio Está ahora cogiendo bastante fama Ya que... Lo está subiendo... Eh... Bastante... Españoles, ¿vale? O sea, iba a decir... O sea, que... Que influyen, ¿no? Y... Y no sé Es un servidor que está bastante bien El tema del PvP Y el SG El problema que tiene Que el un ranked O sea, para jugar en... En un servidor hosteado en Europa Tienes que jugar en... Un ranked, ¿no? Y eso no te cuenta para estadística ¿Qué es eso? Vale... Botas al pelo, ¿sabes? Lo único que no tenía Y... Y para jugar... Ranked, ¿vale? Ranked SG Tienes que... Vale... Ahí vemos un tío Pero jugar en Ranked SG Tienes que jugar en US, ¿no? Vale... Madre mía, tío Qué fuerte pegaba ese hombre No sé si lo habéis notado Pero pegaba fuerte Haceros caso de mí Haceros caso De que ese tío pegaba fuerte Con pegaba fuerte Me refiero a macros, ¿eh? Me refiero a otra cosa Vale, vale, vale Vamos a tirar cositas Y a mí no me hacen la rapiña Porque yo estoy vigilando siempre Y bueno Eh... Voy a decir Por qué este servidor Está jugando tanta gente, ¿no? Y el tema de que Se puede la 1-8 Y se puede la 1-7, ¿vale? A ver, vamos a ir Dos tíos pegándose, ¿eh? Vamos a ir Para allá Se pueden las dos versiones, ¿no? Y... Y no sé Es algo que... Que muchos jugadores Juegan muchísimo mejor Con la 1-7 Que con la 1-8, ¿no? Y... Y no sé Y que se pueda con la... Con la 1-7 Pues está bastante bien, ¿no? Esto es lo que yo estaba buscando El... El casquete Y aquí el F3A funciona Como podéis ver A ver, me viene un tío Vamos a correr como si estuviéramos Otro tío Como si estuviéramos... Vamos a intentar matarlo Para la deathmatch Vale, muy bien Vale, nos hemos dejado ahí dos diamantes Que los ha pillado este hombre Vale Era un Fulcuerino Y el tío ese que tiene para hacer Es para diamante, ¿vale? Vamos a tirar cositas No No quiero team No, sí, sí, sí Tú vamos a ver símbolo de team Pero... Pero no A este tío se va a hacer la diamante Haceros casos Los casos de que se va a hacer la diamante O no No se quiere hacer la diamante Qué pena ¿Qué hace? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Vale, ya está GG Vale, GG Bueno, chavales Pues eso, ¿no? Que este servidor es bastante... Por lo que estaba diciendo, ¿no? En base bastante... Un servidor bastante bueno, ¿vale? Que yo... El tema de... De SG, ¿no? Yo como estoy baneado Pues ahora lo que más voy a jugar Es a este servidor, ¿no? Y a... En CG no voy a jugar tanto Solo voy a grabarlo, ¿vale? Y no sé Y también para el Random Challenge Pero... Si queréis verme jugando y tal Seguramente estéis jugando En Ranked SG Siempre, ¿no? Y ya está Espero que os haya gustado el vídeo, chavales Y... Adiós ¡Suscríbete al canal!